Catalina, Catalina es una hoja de mi pueblo Catalina, Catalina es una hoja de mi pueblo En un cuerpo tan hermoso que me rido hasta el cerebro En un cuerpo tan hermoso que me rido hasta el cerebro En un cuerpo tan hermoso que me rido hasta el cerebro Ahí Esto está bueno, esto está chévere, está chévere Hay que gente malabrada que a mi vida quiere guiar Hay que gente malabrada que a mi vida quiere guiar Paz no sabe que mi amor a Catalina quiero dar Paz no sabe que mi amor a Catalina quiero dar Para que no a Catalina, escúchalo, escúchalo La gente habla Habla, habla ¿Y quién la coja? Por aquí ¿Y quién la coja? Por allá ¿Y quién la coja? Por aquí ¿Y quién la coja? Por allá ¿Y quién la coja? Por aquí ¿Y quién la coja? Por aquí ¿Y quién la coja? Por allá La coja es la coja es Que sale, que sale, que sale a bailar La coja es la coja es Porque la que zapada acaba de mirar La coja es la coja es Venga hasta el estilo de la Roma La coja es la coja es En el cumpleaños vamos a gozar ¡Ahí, ahí! Y toda la chica que salga con la mini, por favor Viene el pasito de la mini Si no me arrepientes, imagínate Así, muévela, muévela, muévela Ahí, ahí Ay mira mami, baila la cumbia que está muy buena Que con la fama, la rica cumbia, arrasamos a reje Y con su mene mene, y con su mene mene Y con su mene mene, la cumbia que está muy buena Y con su mene mene, y con su mene mene Y con su mene mene, la cumbia que está muy buena Oye, y estamos transmitiendo para nuestras redes sociales En el Youtube y en el Facebook Porque esa fama de chibote La gente habla Habla Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Ahí ¡Mueve! Ahí Alegría, alegría Felicidades, señora Susana, Dios Ay ¡Gosa, gosa! ¡Mueve, mueve, mueve! Con el alegría y sabor Con el poder musical de fama Aquí estamos Ahí Seguimos ¡Sí, sí, 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 señora! Con las palmas arriba La palma, la palma Que suene la palma arriba Saltando, saltando Y ahora Y llegó ¿Y dónde está mi niña? ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? Ahí se le va Esa niña y juega Que tú lo crees Presente, presente Presente ¿Dónde está el? Señora, la señora ¿Dónde está esa niña? Aquí estamos, aquí estamos Ahí, ahí Ella es Bueno Para que venimos ahí En la cochera Tres Ahí está Para Edward Tres Desde ya decidí perdón Lo que tú me hiciste Lo que me trañaste Eso no me hace perdón Mi razón es mi vida Y casi me exige Que no tengo un nombre Que no vuelva a ver Deja más en mi vida Y desde hoy Dejó más Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que me sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que me sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Oye Ahí está Ahí está el niño Mira cómo te perdona Cómo te aguanta Todos tus caprichos Mueve, mueve, mueve Máñanos Dale amiga, dale amiga Con los amigos de Adribal En diciembre Estamos con Adribal Claro Todo diciembre Ya estamos ahí Separados Con los seres Dice Entre perdonar y no perdonarte Mejor yo decidí que no Lo que tú hiciste Lo que me engañaste Eso no me dice perdón Mi razón me pide Y así me exige Que no te perdones Que no vuelvo a ver Que no vuelvo a ver Que jamás en mi vida Y no te olvides Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Ya a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó ¡Venga tu vestido Y sigue mi experiencia ¡Ya veo! ¡Vama! ¡Cumbia! Y seguimos Y ahora Y juegue Sacude Pellea Cintura Cadena Así Y ahora Y ahora tengo sed Tengo una tremenda sed Pero sed de amor Ahí Y ahora Sí, me reques ¡Felicidades! ¿Y qué será bueno para el sed hoy? Ya ¿Qué será bueno para el sed? Oye Báinaron, somos tu amada Y para todo el Perú, agua Estrenando tus besos Estrenando tu voz El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Tu luz y tu luz No te puedo olvidar Alimentas mi ser Tu luz y tu luz, tu luz y tu luz Tu luz y tu luz Esta es el día por ti, si te ocurre en ti Esta es el día por ti, si te ocurre en ti Esta es el día por ti, si te ocurre en ti Ya sé muchas cosas que me hagan feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Solitos mis sueños, solitos mis sueños, solitos mis sueños, solitos mis sueños Te daré mi vida Te daré mi amor Solitos mis sueños, solitos mis sueños, solitos mis sueños, solitos mis sueños Si me siento por ti Si me siento por ti Es que se me ocurre, yo me siento por ti Es que muchas cosas que me han dado feliz Es que se me ocurre, yo me siento por ti Es que muchas cosas que me han dado feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Todo mi corazón Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Todo mi corazón Te daré mi vida, te daré mi vida, yo me siento por ti Es que se me ocurre, yo me siento por ti Es que muchas cosas que me han dado feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Todos mis sueños, todos mis sueños, todos mis sueños Seguimos, seguimos Se cansaron Los sueños, todos mis sueños, todos mis sueños No, serio ¡Para dar! ¡Sentando! ¡Sentando! ¡Y ahora viene el M! ¡Vamos a bailar un jugador que está! ¡Un exitazo tremendo para ustedes! ¡Aquí está la Loba! ¡Venga, te decimos, sigue la línea! ¡Somos ama! ¡Y ahora, porque se me sienta!